Un día como hoy, en el año mil novecientos noventa y dos fue el atentado en la calle Tarata. Un coche bomba de sendero luminoso explota en la calle Tarata del barrio residencial de Miraflores dejando treinta muertos, dos cientos heridos e incalculables daños materiales. Sería un punto de quiebre para la lucha contra el terror sendero luminoso y explotar dos automóviles en la cuadra dos de la calle Tarata de Miraflores eran alrededor de las nueve de la noche cuando un auto marca laxum sin placa de rodaje explotó con cuatrocientos kilos de dinamita combinada con Anfo. Este fue uno de los atentados más importantes en Lima y como les reseño, generó el quiebre en la lucha contra subversiva de aquella época porque siempre sabía sentido de que los terroristas y los ataques terroristas estaban fuera de Lima. En pleno corazón de Miraflores fue este atentado en la calle Tarata que como les cuento dejó muchos muertos y un un dolor impresionante en en todos los que quedaron heridos y sobrevivieron.